Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal P-Bamer, mi nombre es Fabiano, les traigo un nuevo unboxing al canal señores y señores, tenemos en nuestras manos al Pokémon Perla Brillante o Shinning Pearl, como quieran decirle esta nueva versión remasterizada de un clásico que vamos a comparar, señores y señores, sí, acá está el original y vamos a estar haciendo el unboxing de este y comparando con la caja de este así que sin más, vamos a hacer el unboxing, pero antes como siempre les digo, suscríbanse al canal para estar avisados de todos los vídeos que voy subiendo, comenten y compartan para que cada día seamos más y más pies gamers ahora sí, tenemos el juego, tenemos nuestro cutter compañero de unboxings y vamos a abrir este juego vamos a hacer, sacamos ese hermoso contact que tiene, pues no se terminen nunca los juegos físicos porque esta sensación de abrir un juego es touch así que, a ver, siempre lo mismo siempre digo que las versiones las versiones europeas vienen con esa cintita acá que tironeadas como si fuese una galletita, un paquete de galletitas y los yanquis no, los yanquis te ponen esta porquería pero bueno, no importa, ya lo sacamos como siempre, ¿qué hacemos pibes? a la mierda, chau ahora, acá está la caja vamos a ver un poquito el dorso el dorso, ¿qué nos dice? descubre el mito del Pokémon que controla el espacio ahí un chiquitito, nos acercamos, nos acercamos y dice, algunos Pokémon y su probabilidad de aparición difieren entre las versiones de el Pokémon brillante, diamante o perla reluciente ambas versiones permiten conexión entre sí para abrir combates, intercambiar Pokémon o funciones de comunicación se juega de a uno, en pantalla en modo dock o portátil y tenemos que tener el Nintendo Online para poder jugar online ok, bien bueno, los Pokémon de esta serie son estos y la contratapa es esta antes de entrar a ver el cartuchito vamos a ver la versión esta ok, acá tenemos la tapa esta versión ya venía con la tapa retroiluminada así tipo holográfica esta, la verdad que no aunque podrían haberle metido ese efecto acá abajo, hubiese estado buenísimo pero no contratapa a ver, muy parecida a los Pokémon ahí no tenemos a los entrenadores pero sí están los Pokémon principales las imágenes a ver si hay alguna para comparar no, son todas nuevas ah, acá están los entrenadores de este lado y acá están de este y después es exactamente lo mismo esta es la versión europea que, a ver, vamos a abrir venía obviamente con manualcito el cartucho lo tengo pero no lo tengo acá no lo voy a buscar no se desesperen pensé que estaba adentro pero no a ver, a ver manualcitos todos los manuales venía con más manuales todo Wi-Fi y esto que era esto más manuales manual, del manual, del manual y ahora como si fuese poco esperen, pido esto voy a buscarles el cartuchito dos minutos no se muevan dale, pido estás grabando un boxing ay, me pegué con la puerta y encima no lo editás y lo subís así sos un cara rota pibe, sí no me importa nada acá está el cartuchito lo tenía metido en la 3DS no lo encontraba acá está cartuchito de Pokémon Perla el original ahí va vamos por acá y ahora sí vamos a abrir este Wi-Fi bien adentro no tiene manual como ya nos suele sorprender Nintendo ni siquiera un papelito de publicidad para qué carajo pones esto Nintendo si no pones ni un papelito pero bueno no importa tenemos el mapa de toda esta aventura y acá tenemos el cartuchito que juega en la Switch vamos a poner acá entonces y vamos a comparar cartuchitos versión vieja versión nueva acá lo tienen Pokémon Edición Perla y Edición Perla Brillante para Nintendo Switch vamos a estar haciendo mañana jueves un directo de este juego vamos a arrancar la historia juntos los espero a todos espero que les haya gustado si fue así denle un fuerte like al video y compártanlo con todos sus amigos y nos vemos en el próximo boxing hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!